Hija mía, mi amor Tantas cosas pensé y no dije nada Qué crecida te vi, mi amor qué larga Las palabras ya ves jamás alcanzan Si lo que hay que decir desborda en la mar Pero atiéndeme bien cuando haga falta A tu lado estaré Por si me llamas, pequeña mía Por si me llamas Música Música Sudor y lágrimas Pero existe mi bien Con tantas ganas En tus ojos lo vi Esta mañana No lo olvides grabar Pequeña y canta Es hermoso vivir Con esperanza El amor puede más Que lo que pasa Eso quise decir No hallé palabras Pequeña mía No hallé palabras No hallé palabras Música Música No hallé palabras Bien